¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo video. Yo soy Epsilon y el día de hoy tenemos un unboxing de la Xbox Series S. Antes de comenzar con el unboxing, quiero decirles que vamos a estar sorteando un código de YERS5 y para participar lo único que tienes que hacer es seguirme por Twitter. Te lo dejo aquí abajo en la descripción, te está apareciendo ahora mismo aquí en pantalla. Para participar y ganarte este código de YERS5, lo único que tienes que hacer es etiquetarme en una publicación de Twitter utilizando el hashtag Sorteo Epsilon y con eso pues ya estás participando. ¡Está bien fácil! El ganador de este código se dará a conocer la próxima semana, así que apresúrate y participa ya. También me gustaría agradecerle desde aquí, por supuesto, a Xbox México por darnos acceso a esta consola para que podamos revisarla en este video. Así que Xbox, muchísimas gracias por darnos acceso a la consola. ¡Participa ya! Y gánate el código de YERS5. Muy bien, pues vamos a comenzar con este unboxing como siempre. Bueno, como lo ha hecho en esta última generación Xbox. La caja no tiene cintas que necesites tú una herramienta extra para poder despegar las cosas. Mira, es bastante sencillo. Tiene aquí las pestañas que simplemente las jalas y listo. Con eso ya estás abriendo tu consola. Ya están las tres etiquetas. Ahora sí, volteamos y observen esto. Volvió a pegar. Ahora sí, ya están todas las etiquetas y abrimos. ¿Qué tal, eh? Aquí está la presentación. Muy similar a la presentación que tenía la Xbox Series X. Que, por cierto, si no viste el unboxing, lo tengo aquí en el canal. También lo puedes watchar justo aquí. Nos encontramos con una presentación bastante bonita, fácil de abrir la caja, fácil de acceder a la consola. Porque básicamente despegas las cintas, abres la consola, abres la caja y ya tienes la consola aquí inmediatamente. Aquí tenemos una protección que dice Xbox. Claro, a diferencia de la Xbox Series X, esta tiene protecciones de cartón. La Xbox Series X tenía protecciones como de ule espuma. Aquí tenemos unas protecciones de cartón, pero se ve bastante bien protegido. O sea, se ve ergonómico, se ve ajustado al tamaño de la consola. Que, por cierto, es pequeñísima, eh. Está muy, muy pequeñita. Ve esto. Power Your Dreams. Aquí está. Aquí tenemos la Xbox Series S. Ya, inmediatamente, la vamos a poner por aquí, tranquilamente. Aquí me esperas un momento. Dentro de la caja tenemos también esta, que es como una especie de pequeño instructivo de cómo ponerle las baterías al control, cómo conectarlo, cómo enlazarlo con la Xbox Series S, los puertos que tiene la consola en la parte de atrás y poco más. Es básicamente como un startup, un setup rápido de cómo deberías conectar tu consola. Tenemos aquí ya nada, ya solamente son las protecciones de cartón. Lo único que nos quedaría por ver es este compartimiento de aquí, en donde, por supuesto, tenemos el cable HDMI. Pero me parece que este no es 2.1. Este es un cable HDMI 2.0. Aquí dice High Speed, pero no dice Ultra High Speed, como lo dice el cable de la Xbox Series X. Este lo vamos a dejar por acá. ¿Qué más tenemos? Cable de corriente también. Unos manuales más, póliza de garantía, avisos de precauciones que debes de tener con la consola, etc. Lo común que debe venir con cualquier aparato electrónico. Aquí los vamos a dejar. Y, por supuesto, creo que ya no hay nada de este lado. De este otro lado, también bastante ergonómico y protegido con este hulecito espuma, tenemos el bonito control blanco que viene con la Xbox Series S. ¿Por qué no hay una Xbox Series X color blanca? Xbox, no estaría nada mal, ¿eh? Tenemos aquí el control y dentro de la misma bolsa tenemos las baterías que, por supuesto, vienen incluidas. Qué bonito es el color blanco en este control, ¿eh? Siento yo que contrasta bastante bien los botones en color negro, palancas, el pad en color negro y el logotipo aquí de Xbox en la parte de arriba, el botón Xbox, también en color negro. Contrasta muy bien con el resto del control. Me gusta mucho este diseño, ¿eh? Se ve muy, muy bonito. ¿Diferencias con el control de la Xbox One? Pues, básicamente, podemos comenzar con el pad, que en esta ocasión, en vez de tener una simple cruceta, tiene como esta especie de círculo en la que es mucho más fácil hacer diagonales. Si juegas juegos tipo arcade, juegos de plataformas o juegos de pelea, yo creo que esta cruceta, si acostumbras jugar con cruceta, por supuesto, te viene mucho mejor que en el control de la Xbox One. También en la parte de atrás, en el agarre, justo en el agarre del control, podemos encontrar un texturizado bien marcado que se agradece mucho porque yo, por ejemplo, cuando llevo mucho tiempo jugando, me suelen sudar las manos y llega un momento en el que se te empieza a resbalar gracias a este texturizado, pues, eso se puede evadir. Y esta misma textura la podemos encontrar en los gatillos posteriores para que descanses tus dedos ahí o puedas limpiarte un poquito, tal vez, el sudor. Haces este movimiento y puedes limpiar un poquito el sudor cuando estás jugando. Está bastante bonito, bastante bien el control. Lo dije en el unboxing de la Xbox Series X. En ergonomía, el control es exactamente igual que el de la Xbox One. A excepción, por supuesto, del texturizado. Yo creo que está bastante bien. No había necesidad de cambiarlo. Si ya hiciste algo bien, ¿para qué cambiarlo? La verdad, me gustó mucho que hayan conservado el diseño, conservado la ergonomía y simplemente hacerle pequeños detalles estéticos para que se entienda que es un control diferente al de la Xbox One. ¡Qué guapo es el control! Ah, otra cosa. También tenemos el botón este nuevo que se acaba de incluir en la Xbox Series S y X, que es un botón de carga de archivos, se podría decir. Bueno, es un botón que te da fácil acceso para subir capturas de pantalla, para subir pequeños clips de video de cuando estés jugando. Es un acceso rápido a eso que también está muy bien. Digo, estás jugando, haces una buena jugada, presionas y ya tienes tu clip o tu captura de pantalla guardada en la nube. Me parece bastante agradable esto y bastante accesible. Y pues ya está, eso es todo lo que había en esta casa, en esta caja. Vamos a cerrar esto, vamos a guardarlo y vamos a poner la cajita por acá. Y mira, nada más. Aquí está, ¿eh? Esto con cuidado. Esto va así. Mira, hasta se cae solo. Hasta se cae solo, ¿eh? La gravedad hace efecto por sí misma en la Xbox Series S. En serio que siempre que abro una consola nueva, no quiero romper nada. Que son las hules, que son las bolsas. Entonces, no sé, llámame obsesivo, lo que quieras. Pero cuando abro una consola nueva, no quiero ni siquiera romper esto, que es la cobertura de la consola. No, no, no sé. Me gusta llevármela con mucho cuidado, ¿eh? Sacamos la consola. Ahí, con cuidado. Y aquí está. ¡Ay, Bowser! No te caigas. Lo salvé. Soy un héroe. Aquí está ya la consola. Déjenme ver cuál es el frente. Este, así es. Así va, ¿no? Aquí tiene las gomas en la parte de abajo. Perfecto. Esto va así. Y ahí está. Vean el tamaño, ¿eh? Vean el tamaño. Vean qué pequeñita consola. Esta es la consola más pequeña y más económica de la nueva generación. Y de hecho, no solo es la consola más pequeña de la nueva generación. Es la consola más pequeña que jamás haya hecho Xbox en toda su vida. Vean esto. Es súper chiquita. Es súper delgada. Ahorita vamos a ponerla lado a lado con la Xbox Series X para que vean el tamaño que tiene, ¿eh? Vean esto. Esta es la Xbox Series X y esta la Xbox Series S. Vamos a ponerlas frente a frente. Ahí están. La Xbox Series S es un poco más pequeña. Tal vez un par de centímetros. Tal vez un par de centímetros más pequeña que la Xbox Series X. Poco más, poco menos, no lo sé. Y de delgada creo que es exactamente la mitad, ¿eh? No sé si es exactamente la mitad. Es menos. Es menos de la mitad. Yo habría jurado que era exactamente la mitad que la Xbox Series X, pero no. No, me parece que es menos, ¿eh? Perfectamente aquí podría caber otra Xbox Series S y todavía nos quedaría tal vez un centímetro de espacio para poner otra más. Esta consola te cabe en cualquier lado, ¿eh? Si tú lo que tienes es problemas de espacio, de dónde poner tu consola, no sabes en dónde la vas a poner porque tienes un espacio muy limitado o lo que sea. Esta cabe donde sea, ¿eh? Porque la puedes poner así, la puedes poner así recostada, que de hecho creo que esta está un poquito más diseñada para estar acostada que la Xbox Series X, ¿eh? La Xbox Series X está más así como para mantenerse vertical, pero esta podrías ponerla aquí sin ningún problema porque la ventilación la tiene por este lado. Entonces, al tener esta abertura aquí perforada, pues todo el aire caliente sube y sale por aquí. Aunque si la tienes así, pues no pasa nada, sale por acá. Es decir, sus espacios de ventilación están bastante bien ubicados. En la parte de enfrente podemos encontrarnos con el botón de encendido y un puerto USB, que este pues lo puedes utilizar para meter una memoria, para cargar controles, etcétera, etcétera. Tenemos también el botón de sincronización. Recordemos que los controles de Xbox se sincronizan utilizando este botón, no es conectándolos por USB. Simplemente presionas este botón, presionas el mismo botón que está en tu control aquí en la parte de arriba y listo. Automáticamente se reconocen y queda sincronizado con la consola. Del lado derecho, ventilación. En la parte de arriba, ventilación. Y del lado izquierdo, un poco más de ventilación. En la parte de abajo, más ventilación. Y en la parte de atrás tenemos todo lo que serían los puertos de la consola. Tenemos el puerto de Ethernet para conexión a Internet. Tenemos dos puertos USB de alta velocidad, muy buenos para conectar discos duros, para poder meter ahí juegos del Game Pass, juegos de antiguas generaciones. Van perfectos ahí en esos puertos USB. Tenemos la salida HDMI y también tenemos el Storage Expansion, que sería para colocar esta tarjeta de memoria de expansión que tiene Xbox. Que sería una SSD de expansión, pero es bastante pequeña, así que por eso le digo tarjeta. Simplemente la colocas aquí y ya tienes medio tera, un tera, dos teras, cuarenta mil teras. Depende de hasta dónde quiera Xbox sacar estas tarjetas de expansión. Bueno, la colocas aquí y ya tienes un poquito más de espacio en tu consola para seguir guardando juegos. Y por último, pues tenemos la conexión de corriente para conectar la consola hacia la luz y que podamos encenderla. Esta consola, como ya se me habrán dado cuenta, es total y completamente digital. No tiene unidad de CD, de Blu-ray por ninguna parte. No se le pueden meter discos. Es decir, es únicamente para jugar juegos digitales, para descargarte todo lo que viene en el Game Pass. De hecho, en la caja, aquí en la parte de atrás, pues viene aquí el collage de toda la cantidad enorme de juegos que vienen incluidos con el Game Pass. La misma Xbox te dice, ¿quieres esta consola? No hay nada mejor que puedas tener en esta consola que el Game Pass. Porque vas a tener acceso a un catálogo enorme de juegos que te vas a poder descargar y más. La desventaja es que solamente cuenta con 512 GB de espacio en almacenamiento. Por lo que, si quieres atascarla de muchos juegos, pues vas a verte en la necesidad de comprar esta expansión de memoria de Xbox. O, si lo que vas a meterle son juegos de antiguas generaciones, lo único que tienes que hacer es ponerle una unidad de disco duro externo. Un disco duro externo. Y ahí puedes almacenar perfectamente todos los juegos de las antiguas generaciones sin tener pérdida de rendimiento ni nada de eso. Pero para juegos de nueva generación, sí que vas a necesitar la tarjeta de memoria si quieres meterle más juegos. O en su defecto, pues aplicar la vieja confiable de borrar e instalar uno nuevo. Otra cosa, esta consola cuenta con una resolución de salida de video de 1440p. Es decir, el famoso Quad HD, que algunos le dicen 2K. Pero bueno, Quad HD tiene la consola. A diferencia de eso, o sea, la resolución que no tiene unidad de Blu-ray y que solamente tiene 512 GB de almacenamiento interno en la consola. Fuera de eso, me parece que no me falta ningún detalle más, tal vez alguna cosilla más o menos. Pero fuera de eso, todas las prestaciones que tiene esta consola son exactamente las mismas que te va a entregar la Xbox Series X. Es decir, juegos a 120 fotogramas por segundo. En Quad HD, por supuesto, pero puedes disfrutar los juegos que en la Xbox Series X corren a 120. Aquí corren también a 120 FPS a una resolución menor, por supuesto, pero 120. Tienes acceso al Smart Delivery, acceso a todo el catálogo de juegos de Xbox. Tienes el aprovechamiento de la velocidad de arquitectura de Xbox. Es decir, todas estas funciones de poder tener varias aplicaciones abiertas a la vez, varios juegos abiertos a la vez y simplemente estar cambiando de uno a otro. Dejar tu consola en reposo y que cuando la enciendas el juego siga ahí. Todas esas funciones las sigue conservando, sigue aprovechando al máximo la arquitectura. Aunque internamente el hardware de la consola sea inferior al del Xbox Series X, todas las funciones siguen siendo igual. Lo cual a mí me parece un enorme logro. Su salida de video es HDR. Puedes disfrutar del alto rango dinámico en tus juegos y películas. La salida de video HDMI también cuenta con la tecnología VRR. Si tú tienes un televisor o un monitor que tenga la tecnología FreeSync, viene perfecto para esta consola. Porque te olvidas de los efectos de rebanado en pantalla. Puedes sincronizar cada fotograma en la pantalla. Y pues con eso tienes una imagen mucho, mucho más fluida gracias a la tecnología VRR. Pero por supuesto necesitas que tu pantalla o que tu monitor tengan esa tecnología también. Todas estas cosas, todo lo que les acabo de decir, absolutamente toda la información, todo lo que tiene la consola, el poder que cabe en este pequeño objeto, todo eso no se compara con la característica principal de la consola. Y es que... Cabe donde sea. Es que cabe donde sea esto. Es muy pequeñito, en serio, ¿no? La puedes meter en cualquier mueble, la puedes poner en cualquier estantería. Aparte de que casi no pesa bien, la puedes poner en un estante sin miedo a que se vaya a caer o algo. Porque no pesa demasiado. Ya sé que la pongas así horizontal, que la pongas vertical. Tienes una consola de nueva generación, vas a poder jugar cualquier juego de nueva generación, pero en esta cosita tan pequeña. Obviamente, si tú eres mucho más exigente y lo que quieres es resolución 4K a 120 cuadros por segundo, etcétera, etcétera, pues vas a necesitar esto, pero es un poquito más alto. Si no eres tan exigente, si tú lo que quieres es disfrutar de juegos, de variedad de juegos, etcétera, en la comodidad de tu hogar, poner tu consola que esté discreta en algún sitio, no necesitas tanto que se vea en resolución 4K ni nada de eso. Esta consola es perfecta para ti. Tenlo por seguro. Y pues bueno, esta es la Xbox Series S. Nuevamente, muchísimas gracias a Xbox por darnos acceso a esta consola. Y recuerden que vamos a estar rifando un código de Gears 5. Y para participar, lo único que tienes que hacer es seguirme por Twitter, etiquetarme en una publicación utilizando el hashtag Sorteo Epsilon y con eso ya estás participando para ganarte un código de Gears 5. Recuerden que Gears tiene Smart Delivery, es decir, lo puedes jugar tanto en Xbox One como en Xbox Series X o Xbox Series S. Y también lo puedes jugar en PC. Vas a poder jugar en todos esos lugares únicamente con un solo código. Así que participa ya aquí en la pantalla. Te está apareciendo tanto el hashtag como mi Twitter para que me sigas y puedas participar libremente. Como siempre, amigos, si el video les gustó, no se olviden de apoyarlo con un fuerte like. Aquí en la parte de abajo le ponen un pulgarcito arriba. Déjenme un comentario. ¿Qué tal les parece la consola? ¿Tú eres exigente? Tú dices, a ver, yo, Xbox Series X o nada. O tú dices, a ver, yo no soy tan exigente. La verdad, la resolución a mí no me late tanto. Yo, con tener esa consola así de pequeñita, así de chiquita, yo soy feliz. Yo soy contento. Déjenme aquí abajo en los comentarios su opinión respecto a esta bonita consola. Y si no te has suscrito, por supuesto, también te puedes suscribir que es total y completamente gratis. Yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chau! ¿Listo? Aquí está. Lago a lado. ¡Bunto! ¡Qué bonito!